qué tal cómo están hoy te traemos información sobre el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones mayo 2020 te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo la administración nacional de la seguridad social presentó el cronograma de pagos de jubilados y pensionados para el mes de mayo del año 2020 titulares de pensiones no contributivas documentos terminados en 0 y 1 fecha de pago 4 de mayo terminación documento 2 y 3 fecha de pago 5 de mayo terminación documento 4 y 5 6 de mayo terminación 6 y 7 fecha de pago 6 de mayo terminación 8 y 9 fecha de pago 7 de mayo titulares del sistema integrado previsional argentino sipa cuyos saberes no superen la suma mensual de 17 mil 859 pesos documentos terminados en 0 fecha de pago 8 de mayo terminación de documento 1 fecha de pago 11 de mayo terminación 2 fecha de pago 12 de mayo terminación 3 fecha de pago 13 de mayo 10 de mayo terminación 4 fecha de pago 14 de mayo terminación 5 fecha de pago 15 de mayo Terminación 6, fecha de pago 18 de mayo Terminación 7, fecha de pago 19 de mayo Terminación 8, fecha de pago 20 de mayo Terminación 9, fecha de pago 21 de mayo Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA Cuyos haberes superen la suma mensual de 17.859 pesos Documentos terminados en 0 y 1, fecha de pago 22 de mayo Terminación 2 y 3, fecha de pago 26 de mayo Terminación 4 y 5, fecha de pago 27 de mayo Terminación 6 y 7, fecha de pago 28 de mayo Terminación 8 y 9, fecha de pago 29 de mayo Espero que nuestra información te haya sido útil Si es así, suscríbete, recordá que es gratis Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana Para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES Saludos y nos vemos en el próximo video